Gorda afloja los postres. Así me decían en el colegio. Me llamaban así por el simple hecho de usar una cambera marcada. Pero eso no era todo. No solamente me llamaban así por las iniciales de la marca, sino que me llamaban así por como era. Porque no era como mis amigas. Me comparaba mucho con ellas. Me sentía mal por no ser como ellas, que quise cambiarme de apariencia porque quería ser como mis amigas. Quería sentirme aceptada por el resto. Pero después de mucho tiempo me di cuenta de que si quería sentirme feliz conmigo misma, tenía que ser como yo quería ser. Y eso es lo que hice. Empecé a ser como yo quería ser. ¿Y saben qué? Saqué la conclusión de que si quería sentirme aceptada por el resto, tenía que aceptarme primero a mí misma. Y yo sé que aceptar solo mismo no estaría muy fácil. Pero con el paso del tiempo, uno lo logra y empieza a quererse más. Si te querés sentir mejor con vos mismo, no pierdas tu tiempo en gente que no aporta nada positivo a tu vida. Hay una frase que dice así. Aceptarse a uno mismo no quiere decir que no aceptemos cambios. Aceptarse a uno mismo quiere decir que vivimos nuestra realidad sin rechazarnos. La autoestima nos ayuda a ser muy felices. Entonces, decidí hacer un par de preguntas a varios amigos. Las preguntas serán con respecto a la autoestima. Decíte las mismas preguntas a 12 amigos. 6 de ellos me dijeron que están muy felices porque hoy en día son como quieren ser y están perfectos. 3 de ellos me dijeron que no se sienten bien con ellos mismos, pero de a poco se van aceptando. Dos de ellos me dijeron que no se aceptan como son, pero igualmente son felices. Si tengo que ser sincera, esas respuestas no me sorprendieron pero en lo absoluto. Pero hubo una respuesta que sí me sorprendió. Una amiga me dijo así. Si pudiera me casaría conmigo misma. Ella me decía que hacía esto. Llegaba la vida en el colegio y me sentaba horas y horas frente al espejo. A mirarme, a observarme, me maquillaba, me desmaquillaba. Una y otra vez. Aprender a estar sola ayuda mucho con la autoacertación. Yo la conozco muy bien. Ella tiene mucha confianza en sí misma y ella es como quiere ser. Es por eso que realmente la admiro. Y sé que si estoy mal, voy con ella, lo hablo y ella me ayuda y me va a entender. Les digo esto, ¿saben por qué? Porque si se siente mal, pueden ir a hablar con alguien, les cuentan sobre sus problemas o sobre cómo se siente. O es más, ustedes pueden ayudar a alguien que realmente los necesite. Traten de no ocultar lo que les pasa. Eso no se hace mal. Otro problema que hay hoy en día son las redes sociales. ¿Saben por qué? Porque chicas y chicos empiezan a compararse con personas. Por ejemplo, influencers o famosos. Y esto genera que quieran calmer su físico. Empiezan a buscar los métodos más fáciles para bajar de peso o ganar músculo. Y eso realmente para muchos puede ser un problema. Porque el método más recomendado a la hora de bajar de peso es ir al nutricionista a hacer ejercicio teniendo un buen cuidado físico. Pero hay gente que evita todos estos métodos y busca maneras que son más fáciles pero dañan mucho la salud. Por ejemplo, provocarse el vómito. Por eso es muy recomendado ir a un nutricionista. En las redes sociales cualquiera comenta lo que quiere comentar porque todos sabemos que hoy en día opinar es gratis y a nadie le importan los sentimientos del otro. Por esa razón tenemos que intentar ignorar estos malos comentarios. Es difícil, si le soy sincera, sí. Pero la única opinión que importa es la de uno mismo. En todos lados hay opiniones positivas como negativas. Los comentarios negativos son los que más suelen afectar. A todos en algún punto esas opiniones las hacen mal. No todos reciben opiniones malas. Entonces hay algunos que no saben cómo se siente recibir un comentario que dice, por ejemplo, tus amigas son mucho más lindas que vos. Y aunque sea un comentario tan pero tan simple puede negar mucho a una persona. Por eso, si conocen a alguien de su entorno que se siente mal por este tipo de comentarios, no duden en ayudarlos y pónganse en su lugar. Tal vez a muchos estos comentarios no les importan en absoluto y sigan con sus días. Pero a estas personas estos comentarios les comen la cabeza por semanas. Tenemos que intentar ser felices con nosotros mismos. Vos sos el que tiene que sentir cómodo consigo mismo. El resto no tiene el derecho a decirte cómo ser. Si querés cambiar por voluntad propia, adelante, hacelo. Pero si es para satisfacer al otro, deja de intentarlo. Y acuérdense, ustedes deben ser como quieren ser y no como el resto espera que sean.